...o buscar por lo menos Figal, arriba quiere, ¡Andes gol! ¡Gol! Ceballos, Vázquez, parte Ceballos, marca Pico, bien por Ceballos, imparable Ezequiel, por adentro marca el pase, Molinas por afuera, llegaba, Villa, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca, Sebastián! Sebastián Villa, después de un jugadón de Ceballos, empieza a sentenciarlo, Boca 2, Arsenal 0. Barrinzo López, 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 atajó el arquero, rebote, ¡Gol! ¡Gol! Sol aire, ¡Gol! Villa, ahora para Aaron Molinas, Pica Villa, y esto puede ser muy bueno, sí, lo veo a Benedetto, lo veo al Pipa, lo veo al Pipa, lo veo al Pipa, ¡Ah! ¡Gol! 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 Pipa, se le va a largo el segundo control, juega con Villa, falta, primero contra Villa, después contra Benedetto, pero sigue, encara Molinas, ahí está el centro, el chango, el chango, el chango, el chango, el chango, el chango, cantalo, 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 ¡Gol! ¡Gol! Wigan Prediger Se viene el Chango Ceballos Sigue Bucas que quiere el tercero Atención Villa, atención Villa Si lo ve, Villa Señoras y señores, va a pasar Fabra Si lo vio, Fabra, 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 Fabra Está el tercero ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡De Boca! Atención Fabra Siempre va, sí, siempre va No era Vázquez Y se vendrá seguramente en un ratito Una modificación en Boca Pero espera que se viene el Chango, el Chango, el Chango Para el cuarto, el Chango, el Chango, para el cuarto El Chango, para el cuarto, el Chango, para el cuarto ¡Gol! 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 Quería Oscar, arrancaron con Fabra Pero vaya Villa, compañelo Si no es uno contra dos La empala para que pase Villa Se sumó Paul Fernández Villa a colocar ¡Gol! 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 ¡De Boca! Lo hizo Villa Fabra 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 Centro ¡Gol! 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 De Boca Se repitió la fórmula Nada que ver con el primer gol Pero sí con una arremetida Otra No obstante, insisto Fabra está haciendo un partido Atacando Descomunal Después se molestaba con Benedetto A ver esta Se viene otra vez Villa la mete por adentro ¡Seballo! ¡Gol! 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 De Boca Y Seballo se mete con pelota y todo dentro del arco No hay dudas Buena jugada de Villa Va Toto ¡Toto! 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 ¡Gol! Nuevo tiro libre para San Lorenzo Va al centro ¡Va! ¡Va! ¡Rojo! ¡Gol! Ahí va Rojo ¡Rojo! Cantalo, 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 cantalo! A la derecha va Romero Avientro Fernández con Vázquez Viene Paul Cruza Lolo el centro de Fernández para que llegue Villa Vázquez La corre Primero va a llegar Castro en Estudiantes Pero recupera Vázquez Es buena esta Centro de Vázquez para el gol de Paul ¡Gol! 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 Gol de Paul Gol de Paul Gol de Boca Fernández A los nueve minutos Y en la bombonera Boca uno Estudiante cero Paul Fernández En el borde del área Villa la impulsa Vázquez viene El oro corta Le queda para Rojo ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡De Boca! Marcos Rojo Un misil Un balazo Aquí perdiendo Primero Castro Recupera a Boca Salida del Seneise ¡Qué buen pase de Romero Para el tercero de Villa Eso no es Villa Eso no es Eso no es Eso no es Eso no es ¡Qué golazo! ¡Gol! Gol de Boca ¡Es de Villa! A los 22 del segundo tiempo Y en la bombonera Lo liquida Boca Tres ¡Gol! Ahí va Romero ¡Romero! ¡Gol! ¡Gol! 32 Vázquez Perdió Chino Señores Se viene Villa Sila se viene Está el segundo Ahí va Villa La cambia Y llega Romero libre Romero libre Ahí va Villa Romero libre En el Romero ¡Gol! 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 De Boca Estaba libre No estaba libre Irá Servio Contra un especialista Va Servio 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 contra Rossi Servio ¡Tapa el arquero! ¡Tapa el arquero! Un especialista ¡Tapa el arquero! ¡Tapa Rossi! ¡Señoras y señores! En la bombonera Boca cero Central cero Y Servio Y Servio sabía La pelota Villa Se lo come De atrás Ahora Sibes Pero Villa La roba Y Boca Puesta esto Villa para Vázquez Mano a mano Lo gana Boca En el final Viene Vázquez ¡Tiroooool! ¡Gol! ¡Gol! De Boca Luis Vázquez En la hora El 38 Para definir La pelota Juega para Tesuri La suelta con Acosta La entrega mal Roba Paul Va para Vázquez Vázquez tocó para Villa Viene en el centro Pidenovsa Y el cabezazo de Langoni ¡Gol! 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 Le va a pegar Aaron Molina Viene de cabeza Busca la boca Al centro El cabezazo de Zambrano Que no llega Le queda el rebote Langoni ¡Gol! ¡Gol! Alex Manfil y Talleres La pelota para Fabra Se perfila Fabra Quiere Fabra Toca buena pelota Abriás ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! 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 el partido está 0-0 a cabina del centro GOOOOOOL en un momento GOOOOOOL GOOOOOOL FIGAL Zambrano se acaba de hacer amonestar y si Figal no puede jugar contra Huracán ya son dos que pierden Favra tripó, Favra ganó Favra es buena, asiento de Favra, Benedetto GOOOOOOOL Darío GOOOOOOOL 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 Timo que el pipa Benedetto a los 44 del segundo Boca es puntero Sigue Pallero 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 Pásquez rebota en Langoni ahí va Langoni Langoni y un desvío GOOOOOOOL 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 Ya pica Langoni no encontró el pase Romero ahora sí para Varela libre va quedar Favra este es Vázquez le queda para Varela Pallero Morales GOOOOOOOL 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 GOOOOOOận Buena pelota, recupera la pelota de Boca y viene por el primero pasero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Y la deja aranda, Romero, mete Romero. Y la mete en larga para Langoni. Puede ganarse el arquer, viene Langoni. Y chocaron, le queda Langoni, tira el segundo a Boca. Espera a Bredetto, Langoni, espera a Bredetto. ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡De Boca, de Boca, de Boca del puntero del campeonato! Error defensivo, la última. Se ha terminado el primer tiempo, minuto 49. Le empuja a Bredetto. Echa al centro, pega en Romero. La va sacando a Tíncula. Medina. Y ahora Boca tiene la contra, se le hace bien cuidado. Benedetto y Langoni. Benedetto y Langoni. Va Medina. Si la cambia, se va Langoni. Medina nunca vio a Langoni. Siempre pensó en Benedetto. Vino para Pipa, Langoni. ¡Gol! 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 Romero, Romero, buscó el área. Llega por afuera Fabra de Zorla. ¡Gol! 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 Y ahora Morales. Le pica por afuera Villa, por adentro Langoni. Este es el colombiano Villa. Boca va para ganarlo Villa. Palo, palo, palo. Lo tiene Paul Tirota. Paul Arquero está... ¡Gol! 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 ¡De Boca! Va a tirarlo Romero. Ahí va Romero. Vino Romero. Arquete vio. ¡Gol! 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 ¡Babilla Romero! ¡Babilla! ¡Le metió el arco! ¡Gol! 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 ¡Gol!